Esta noche y mañana se vivan dos espectáculos muy esperados en Córdoba. José Palazzo, el organizador, tiene ya todo listo para Luciano Pereira en la jornada de hoy. Sí, todo listo. Hoy vamos a tener un gran concierto de Luciano. Quedan algunas plateas todavía para que la gente quiera comprar. Se pueden vender acá en el Mario Kempes y si no, en Disquerías Edén. Y la verdad que hicimos una apuesta gigante internacional. Este es el segundo año consecutivo que hacemos la tribuna del Kempes. Es muy bueno para nosotros como productora poder de vez en cuando volver a este anfiteatro natural. Y ojalá que el año que viene podamos estar anunciando tres o cuatro shows grandes de Kempes completo. Así que bueno, muy felices porque desde En Vivo Producciones pasarnos una semanita acá es una cosa, aunque parezca mentira, y el estrés y todo, pero lo disfrutamos mucho. Hoy va a ser un gran concierto. Luciano viene con un trabajo muy bueno que es el disco nuevo y además ya es un clásico de los cordobeses. Hemos hecho una apuesta internacional. Y mañana la planadora que cumple 35 años divididos. Y es la primera vez en la historia de divididos que hacen un estadio solos y que además van a vender arriba de 12.000 de entradas. Casi, me animo a decirte, 14.000 de entradas a la capacidad total del estadio. Es un récord para divididos. No quedan más campos, pero sí quedan plateas todavía disponibles para ver el show. Se ve muy bien de todos lados porque tienen pantallas gigantes, muy grandes. Así que estamos muy contentos, orgullosos del equipo de En Vivo y felices de poder volver al Mario Kempes. La apuesta internacional, ¿no? Porque el escenario se ve de primer nivel. La apuesta internacional, todo lo que es sonido, luces y pantallas, es lo que nos pide cualquier artista internacional. Así que, insisto, siempre orgulloso de En Vivo, siempre orgulloso de mi equipo de trabajo. Y ahora pasar dos días importantes para la música argentina. 35 años de una banda de rock que sigue tan vigente y con tanta convocatoria. Y también lo de Luciano, que es un fenómeno muy importante dentro de su carrera. Y un ícono para él, venir a hacer un Mario Kempes. Además, hace tiempo que nos estaba presentando Luciano en este tipo de montaje. Exactamente. Hace mucho que no lo hacía, así que él está con mucha ansiedad. Ya tiene todo su equipo trabajando acá desde ayer. Ya están todos, porque también llegaron los divididos, así que estamos todos. Lo estamos haciendo con una empresa que se llama 300, que son hermanos nuestros, con los que hacemos muchísimos shows. Así que, bueno, un buen final de año para Argentina, a pesar de lo que está sucediendo, y un muy buen año para Córdoba. También desde En Vivo estamos muy contentos porque hemos podido lanzarlo de La Renga, que hacía mucho que no tocaba cerca de Provincia de Buenos Aires. Vamos a estar tocando en el estadio de Racing de Avellaneda. Así que con muchos proyectos. Y el cosquín, que ni te digo. El cosquín es como el dólar. Cuando la gente se asusta, compra más entradas. Sí, está funcionando. Sí, gracias a Dios. Va a ser otra vez un fenómeno de convocatoria y eso nos pone muy felices. Bueno, una información de servicio, porque dijiste que se pueden comprar entradas acá en el Kempes. ¿Hoy a partir de qué hora, hasta qué hora tiene tiempo la gente? Las boleterías ya están abiertas acá en el Mario Kempes, pero si no se pueden ir al centro de disquería de Edén o comprarlas online. Hasta el inicio del show va a haber venta de entradas y también retiro de entradas de aquellos que compraron entradas digitales que quieren venir a retirar sus entradas. Y todos los ingresos van a ser por la zona sur del Mario Kempes. Ahí está el acceso a plateas y el acceso a plateas bajas, que son las plateas que va a tener Luciano Pereira. Y mañana para divididos, campo, también por el acceso sur y platea por el acceso sur. Gracias, José. Gracias a ustedes. Bueno, quedó planteado entonces lo que va a ser una convocatoria inmejorable en materia artística para esta noche y mañana. Hoy Luciano Pereira y mañana divididos. Siguen ustedes en este video.